El periodismo argentino todavía ni lo descubrió, porque es el periodismo chastísimo que tenemos. No soy peronista, siempre fui antiperonista, y este gobierno no me iba a dejar de ser antiperonista para ser simplemente no peronista. No soy peronista, siempre fui antiperonista. Even though you know, that life is really rough, and your mama comes to... ¿Vienes que viene la presidenta en parte norte y dice, primero, eso callar a los muchachos gombo, cuando le decían ponga huevo, ponga huevo, y dicen, están con una presidenta, muchas veces se alivian, impiden otra cosa. Vamos, vamos, este es respeto. ¿Vos podés filmar un adelanto nada más diciendo el próximo número? Centro, gracias. ¿Grabaste eso y no se ha entrado? Ese es nuestro adelanto. Y después, cuando dice, nosotros los peronistas somos pueblos, pero somos una parte del pueblo. Y hay otras partes del pueblo que no son peronistas, y también la necesitamos porque el mal construir junto... No es como usted, no es como, ah, la pucha, qué va, la primera vez que un líder peronista dice eso, nunca nadie había dicho eso. Nunca nadie. Y de la izquierda, supuesta izquierda, o supuesta derecha, nunca nadie había dicho eso. Había reconocido que había otros sectores que eran tan pueblos como los peronistas. Let's pray Let us pray Let us pray Let us pray Pray, 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 baby Pray, pray for us El Chirinita es un darón de testimonio de aquellos que percibieron por sus propios sentidos o que ha conocido a través de una fuente confiable, lo de los propios sentidos es fundamental hay una disociación física tan fuerte que, vos fijate, se está haciendo todo el tiempo periodismo en periodismo se hacen editoriales sobre otra editorial la editorial sobre tal posición pero el periodista con sus sentidos recorriendo la realidad y contándosela a la gente no está eso falta I think we're there oh no, maybe not, doesn't matter, keep going well, you know these songs get kind of long especially when they call me on the telephone recently well, I've been thinking about things but I forgot what I thought so I think I just go on saying this oh baby stand by me oh no 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 oh no la rubia tarat no 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 no